Hola amigos, ¿qué tal? Si veis por ahí un poco de fiesta perruna, no preocuparse, ¿vale? Están los dos ahí muso al lado, tanto Bella como Frodo, pero bueno, mira, ahí está, dale, dale, pero bueno, gente Tenemos cambios con respecto a la brújula en Rainbow Six Siege Vamos a ver qué es lo que nos dicen, escuchamos sus comentarios sobre los cambios de HUD Aquí hay una actualización sobre los ajustes de interfaz de usuario de GR6 Season 4 Brújula más pequeña, la opacidad de los recortadores de acción se atenuará automáticamente cuando esté en las opciones de ADS Dice, control deslizante de opacidad de recortadores, bla, 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 bueno, eso, ¿vale? Que ahora podemos, bueno, estamos viendo por aquí el antes, ¿vale? Y el después, ¿vale? Vamos a poder hacerlo, se va a poder hacer un pelín más pequeñito, así que guay, ¿vale? De hecho tenemos la opción un pelín más pequeña, como estáis viendo, ¿vale? Y luego la podéis también simplificar a como estaba antes, ¿vale? O sea, prácticamente así como estaba antes, así que para aquellos que les gustara la brújula anterior Que de hecho estuve viendo en los comentarios del último vídeo que dije, o mejor dicho que hablé con respecto al tema de la brújula Y había gente que sí que utilizaba la brújula, la verdad, y digo, pues mira, la verdad es que no la había mirado en la vida Y llevo seis años jugando Pero bueno, la verdad es que oye, bastante guay que se hayan... Es que normal, ¿no? Si tu juego depende de la gente que lo juega y la gente que lo juega te está diciendo que es... A mí me da igual, ¿eh? Pero porque yo igual soy muy conformista y me puedo conformar prácticamente con todo porque soy así Pero bueno, si hay gente que no le gusta, pues bueno, se puede cambiar un poquito Le han bajado un pelín el tema del tamaño, está guay, la verdad está bien Así que no sé, no hay ningún tipo de problema También vemos por aquí, ¿vale? Pero todo esto seguramente se venga para este año, ¿vale? Para, perdón, para la nueva temporada que viene en cinco días o cuatro días Depende de cuándo publique este vídeo Dice, ¿qué viene después? Aproximadamente en Year 6, Season 4, Dat 1 ¿Vale? En plan, es que ahora me pongo aquí a decir las cosas en inglés Pues luego ya tengo que continuar en inglés Dice, alternar para mostrar y ocultar el retrato del operador Y mantener la carga del operador y la información de salud próximamente Vale, es decir, de que se quite y se ponga esto de aquí ¿Vale? O sea, bueno, me parece guay Vale, pero esto cuando estás en modo espectador, ¿verdad? Sí, sí, vale, sí, sí, cuando estás en modo espectador Vale, a ver, dice, opciones de escala para la brújula Recordatorios de acción y carga y salud A ver, vamos a ver la imagen porque esta no la he visto Vale, pues sí, lo único que ha cambiado aquí O eso estoy viendo es el tema de... Sí, de la carta, ¿no? Que se podría ocultar y mostrar cuando tú quisieras Así que, vale, guay Y ya está, ¿no? Sí, de momento en este no se ve mucho más Sí A ver, dice, mira el comentario de aquí De hecho, vas a leer los comentarios Porque los comentarios son bastante clarificadores a veces Para ver qué es lo que piensa la comunidad Lo que viene a continuación es que debes dejar de publicar actualizaciones de mierda Y en cambio escuchar a la comunidad para arreglar el juego No pasa nada Lo he dicho, gente, que ha empezado muy bien Pero, joder, luego se ha cagado en todo, ¿no? Prácticamente No sé, que sí, que tienes que empezar a dejar bla, bla, bla Pumba, a tomar por saco Dice, hermano, escuché en la comunidad cuando todos gritaban que la brújula era demasiado grande Piensa antes de tuitear Tiene toda la razón del mundo este chaval, la verdad Por eso hay muchas veces que tampoco voy a hacer mucho caso a la comunidad Porque o pide tonterías o nada más que dice gilipolleces ¿Vale? Como por ejemplo Un señor que empieza por Messi y acaba por Jay Que empezó pidiendo una cosa y al final se dice Fue en plan, hmm Pero bueno, ya sabéis, no me gusta dar nombres Capa En fin, es que fue una cosa extraña Una cosa que nunca entendí es que cuando miré por qué deshacerse De la pantalla que mostraba cuántos dispositivos de operador tenía la persona Bueno, es que las soluciones en inglés son maravillosas, ¿no? Vale, sí, esto es para el tema de que no se ve en cuántos dispositivos tiene cada persona ¿Vale? Si tiene su habilidad activa, no la tiene, todas esas vainas Eso me parece un cambio bastante feo que lo hicieron Porque ya no se ve, la verdad Eso entiendo que sí que se veía antes De tú decir, hostia, pues tiene, pues mira, tiene cargas O tiene, o tiene la habilidad, o tiene tal No, ahora no se ve ¿Por qué? Para reducir la toxicidad, tío Le quitas una información bastante importante Porque igual una persona que está jugando no sabe que tiene la habilidad ¿Vale? Por cualquier motivo Porque sea nueva, porque está nervioso, nerviosa Porque está, yo que sé, muy atento, lo que sea Oye, tiene tal ¿Sabes? No sé, un poco extraño Ojalá nos permitiera usar retratos de eventos si tenemos los trajes completos Esto se puede hacer De hecho, esta es una persona que, como claro Como nada más que hace jugar y ya está ¿Vale? No se ve nada, pues no lo sabe Pero esto ya se sabe ¿Vale? Que vamos a tener el tema de los retratos de eventos y todo eso Posible para jugarse Dice, genial, gracias por escucharnos Pero, ¿qué hay de los tramposos? ¿Vas a hacer algo o fingir que no existe? Buscando impresiones fáciles, ¿eh? Me parece totalmente correcto Lo que acaba de decir, chaval Tal cual, ¿eh? O sea, esto de aquí El tema de los tramposos, el tema de los hackers Chicos, eh ¿En qué hackers? Sí Pero tampoco creo que sean el mayor de los problemas de este juego Sinceramente La verdad, ¿eh? Es que, uf, es que también hay mucha gente que le gusta llorar, tío Y a mí eso es que no me gusta, la verdad Gente, vamos a quedar por aquí este videito Un vídeo bastante corto La verdad, no quiero que se haga muy, muy largo Eh... Pero al final se va a hacer Sí ¿Ves? Podemos también tener información sobre la utilidad principal del operador Es lo que estábamos comentando justamente antes, ¿vale? Que se pueda ver, de hecho, la... Coño, lo que tiene de utilidad, ¿vale? Me dice por aquí Sí, se planea agregar información Vale, mira, dice por aquí que este es un... Ah, este es un desarrollador, ¿no? Sí Es un diseñador de experiencia Sí Dice sí De hecho, tengo que darle a recargar Porque no me va a traducir, ¿verdad? Si no, lo añado Bueno Se planea agregar información sobre el dispositivo principal Llegará pronto Pero no... En el... Es decir, no en esta temporada número 4 ¿Vale? Así que seguramente... Bueno, no en el 4.1 Y bueno, en el 4.2 Que es decir, a mitad de temporada Podría venir Es que me parece bastante absurdo, tío Que quitaran eso ¿Vale? Porque mira, es que aquí lo estáis viendo ¿Vale? Y al final voy a alargar mucho el vídeo Y no quiero Que aparece que si el tema de la munición Que ya me dirás tú Que para qué me sirve a mí Yo verle la munición a este tío ¿Sabes? En plan, bueno, pues sí Pero, ¿sabes? En plan, me vas a decir que prefieres Que le vea la munición A que vea los dispositivos Joder ¿Vale? Pero veis, aquí en este hueco tan bonito O incluso aquí abajo, ¿vale? Le cae perfectamente El tema de la habilidad que tenga ¿Sabes? Si tiene un escudo Si tiene dos en este caso Porque es Blackbeard No lo sé ¿Sabéis? No lo sé, gente La verdad es que es un poco XD a veces el asunto Y el por qué hacen las cosas Tan lentamente, tío Tal cual, ¿eh? No sé, no sé Vea, lo típico Sin un anti-cheat decente Estas actualizaciones No significan nada El juego morirá Otro más de lo mismo What the fuck Nuevo anti-cheat Y más rondas Para... What? Está tanto ¿Más rondas? ¿Para qué más rondas? Vas a hacer partidas de 45 minutos Que sean de una hora ¿En serio? What the fuck ¿Qué dices? De hecho, me parece hasta demasiado largo Por el tema de fases de preparación y tal Porque no es normal Ya no es fase de preparación Tú en el momento que empiezas a buscar partida Hasta que te pones a jugar como tal Es decir, en la fase de acción ¿Han pasado cuánto? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco minutos? Tío Es lento que te cagas, ¿eh? Imagínate que tardas en buscar un minuto Te pegas un minuto Para vetar a un personaje Otro minuto para otro Venga, para tal Para no sé qué Que sí, que son menos tiempo Pero al final, entre carga y carga Joder Tío Entre que empiezas a ir a un personaje Y empiezas a jugar Son cuatro minutos ahí de espera Tontamente, ¿sabes? Poco que dices Pero bueno, que te he dicho Ahora sí que si me despido Un placer Nos vemos en el siguiente videíto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!